Hola chicas, bienvenidos a mi canal Luzerdos y hoy estamos en un nuevo video que encontramos aquí en un nuevo video en el que vamos a estar jugando a sobrevivir 100 días en Minecraft Hardcore, como veis arriba a la derecha a la izquierda perdón, tenéis un contador de los días y básicamente el objetivo va a ser llegar a 100, evidentemente puedo dormir y para que veáis pues tengo el creativo totalmente desactivado, vale me pide desactivar los logros para poderme para podérmelo activar, así que nada voy a iniciar cogiendo un poquito de madera y una de las cosas que más nos interesan ahora mismo sería conseguir una cama, matamos por aquí una vaca, un poquito de caña de azúcar para un futuro, hay un bicho de estos con tridente, no sé si ir a por él es la mejor idea, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar lo intentamos, vale que no me dispare, que no me dispare y nada me ha dado tridente, lo he intentado, lo he intentado hay una villa justo aquí al lado, quiero bueno, en las villas hay camas así que perfecto, espero que haya también comida he tenido muchísima suerte, oh es una villa abandonada tío, no hay aldeanos, ah pues no he tenido tanta suerte, ahora mismo me hubiera sido súper rentable una villa normal, estoy cogiendo la caña de azúcar, que me interesa muchísimo y ya tengo hambre tío, espero que haya comida, parece que sí que hay comida esto, esta zona podría ser perfectamente mi base, no os voy a mentir, bueno por aquí teníamos un poquito de zanahorias no está nada mal, lo voy a replantar todo porque probablemente me quede aquí a vivir y lo que haga sea reconstruir esta base, hace mucho que no me hago una base, pero estando aquí en un minecraft hardcore, la verdad es que tampoco me importaría hacerme una, la verdad, hacer esto de aquí perfecto, a estos que no los voy a poder curar ni de coña, esa cama me dejas cogerla, no me golpees mucho vale, tenemos cama gente, vale, heno, balas de heno, las voy a coger, por ahí veo patatas, vale, bien, lo que veo lo que no veo son árboles, bueno, los tengo aquí al lado, árboles de acacia, no me gusta demasiado demasiado la madera de acacia, pero bueno me puedo acostumbrar, vale, tenemos patatas muy buen inicio, además tengo cama así que no tengo por qué preocuparme de de mi vida, la verdad, pues iba a hacer una mina artificial, pero viendo que aquí hay minas, literalmente al lado de la villa, como estamos viendo, pues voy a aprovechar y voy a intentar obtener el hierro de aquí, como estamos viendo ya lo hay de hecho, estamos en la 1.17, por cierto entonces voy a intentar obtener el hierro, y lo que voy a hacer va a ser hacerme un hacha de de hierro y todas estas cosas, no tengo planeado hacerme la armadura todavía, pero bueno mi intención era a ver, vamos a hacernos primero el pico el hacha de piedra, pues bueno, muchas gracias, pero no me va a servir de nada, entonces mi intención es un poquito esa, el full iron, la verdad es que me importa ahora mismo bastante poco es verdad que me dan hierro bruto directamente buah, esto no me acordaba, me lo dan directamente y bueno, lo tengo que cocinar, evidentemente pero no me dan el bloque vale, por aquí hay carbón, lo cual está bien, está chido, aquí hay cobre, el cobre no sé si cogerlo, la verdad es que el cobre lo voy a dejar estar, porque la verdad es que tengo bastantes decepciones con el cobre, no os voy a mentir no es demasiado útil, en mi opinión vale, cojo por aquí hierro, a ver si este tío me suelta su armadura, sería, buah sería una barbaridad, suéltame algo suéltame algo, 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 el casco, el casco vale, la pechera, oh, pechera con protección 3, bueno, bueno bueno, por cierto, esta mina la estoy mirando y me está fascinando, eh, la verdad, ¿puedo dormir? vale, más hierro, y creo que ya tengo suficiente hierro como os digo, no estoy interesado en tener en obtener demasiado, así que tampoco me voy a matar, así que si me permitís, vamos a volver y ya investigaremos esta mina en otro momento, lo que voy a hacer si me permitís, va a ser recoger esta lava aquí hay más hierro, vamos a ir a por él, voy a hacerme un cubo y voy a recoger esta lava, gente pues, pues está amaneciendo así que es momento de ir a dormir el truco va a ser en apurar lo máximo el poder ir a dormir, es decir ir a dormir lo antes posible, pues para así evitar perder demasiado tiempo, ¿vale? y así pues no tener que estar hacer cosas como estar AFK y este tipo de cosas, entonces ahora que tengo el cubo, vamos a ir a por la lava y esta lava pues me va a servir para poder obtener la comida de los animales directamente vamos a recoger este hierro también, me podría haber hecho un escudo, me lo voy a hacer de hecho pensando que tengo muy poca armadura que no es poco, una pechera de hierro con protección 3 pero frente a un esqueleto pues bueno, mejor huir, ¿no? voy a meter el hierro aquí, voy a esperar a que se funda y voy a empezar a talar un huevo de árboles ¿vale? voy a intentar talar sobre todo los de roble, pero también los de acacia y tal y los voy a guardar por aquí, ¿vale? voy a empezar a hacer esto oficialmente mi mi base, esto, esta cueva la voy a intentar abrir un poco, es decir, como veis, si yo hago así, pues esto teoría todo esto cae, así que voy a intentar mientras se cocina eso, voy a intentar quitar toda la arena esta y me la voy a quedar pues ya han pasado unos cuantos días, gente desde que, desde que salí de esta cueva y la verdad es que he estado farmeando un poquito de madera, como estamos viendo, he conseguido todos estos recursos bastante sueltos como veis, tengo bastante más hierro que si me permitís, lo voy a fundir en el horno avanzado que había, creo que, en esta choza si no me equivoco, en teoría, exacto lo voy a fundir aquí para que se funda más rápido y pues como estáis viendo, he estado colocando básicamente árboles ¿vale? los he estado plantando, ¿cómo los has estado plantando, Itlux? pues básicamente colocando un bloque de tierra y el árbol en sí, entonces me gustaría plantar estos otros 19 que tengo, no sé si tengo la tierra necesaria, no, de hecho no tengo tierra, pero bueno, esto lo quiero hacer pues básicamente, pues para que yo luego cuando tenga estos árboles crecidos ven aquí, los tale y plante uno nuevo y ya está, y así es como voy a intentar obtener la madera necesaria para todas las actividades que necesite, ¿vale? no, voy a intentar no usar la madera de acacia porque como he dicho anteriormente, no es de mi no es de mi agrado y tampoco no sé, no, no conjunta demasiado con la arenisca, a lo mejor un poquito sí, pero no tanto como la de roble, y pues nada, esto es todo lo que ha avanzado, la verdad es que para el siguiente clip me vais a ver full iron y probablemente empiece a hacer minas, ¿vale? pero bueno, eso ya lo vais a poder ver vosotros, y como veis se va a poner el sol, así que dentro de poco voy a dormir pero primero vamos a poner un poco, vamos a coger un poco de tierra para poder plantar mis árboles, gente, vale, pues como estáis viendo ya tengo todos los árboles plantados y ahora lo que me gustaría hacer sería pues como he dicho anteriormente, ir ya sí que sí a por los diamantes, ¿vale? por lo que vendría a ser el tema diamantes, entonces he decidido pues seguir este camino que se había generado y pues hacer este túnel gigante evidentemente con todas las paredes hechas de arenisca, pues que este túnel tire hacia la capa 14 o 12 no sé dónde se consigan los diamantes y pues ahí poder hacer un poquito de street mining creo que se llamaba, hace muchísimo que no lo hago, la verdad soy un jugador que normalmente mina en cuevas y tal, y la verdad no me importaría hacerlo ahora, pero ya que podemos aprovechar este Minecraft hardcore para trade hardear, pues me interesaría pues hacerlo así, además para que se vea realmente, más que por nada porque también no quiero destruir todo el entorno, no quiero destruir todo el entorno, así que prefiero simplemente focalizarme en un punto y destruir solamente ese punto, entonces también como veis ya tengo hierro, me lo gastaría en hacerme una armadura, pero pues como comprenderéis y vamos a ir a por los diamantes pues es un poco tontería, ¿de acuerdo? pero lo que sí que no se va a salvar va a ser las 23 cañas de azúcar que tengo en el inventario, que como me podréis permitir, las voy a plantar absolutamente todas vale, hacemos así, pim pim y a ver si van creciendo poquito a poco por cierto, hay un mito que dice que la caña de azúcar crece más lenta en tierra, desde aquí deciros que es eso, un mito, crecen exactamente igual pedazos subnormales, vale, vamos a hacer así, no lo digo porque hay gente que se inventa cada cosa, en fin, ya tengo este cultivo de caña de azúcar, evidentemente es provisional y no lo voy a usar tampoco demasiado, voy a hacerme un cofre en donde voy a guardar absolutamente toda la basura y lo que voy a hacer ahora va a ser hacerme un par de palas farmear arenisca voy a tirarlo todo ya directamente, he conseguido un underpel de un enderman que he matado por ahí he conseguido una espada y rompible 3 aspecto de niño 1, la verdad nada pero que nada mal y ahora si que me voy a hacer, pues eso unas cuantas, unas cuantas palas no, 1, 2, 3, pim pim, pim, y nos vamos a hacer 3 palas y voy a ir a full a por arenisca que voy a necesitar un montón vale gente, pues no os voy a mentir, han pasado 32 días, lo cual es un tercio del reto y la verdad es que ha pasado una barbaridad, pero bueno, ya he terminado de construir todo esto he picado un montón ahí debajo vale, de hecho he farmeado todos estos bloques que estáis viendo por aquí vale, los cuales pues son bastantes son bastantes, esto lo tengo que poner a fundir y esto, aquí tengo comida para recoger vale, he talado también un poco de madera, no sé si lo vais a poder ver y he conseguido 17 diamantes sé que 17 diamantes no me da para el full diamond, pero lo que para que si me da es para lo que vendría a ser algo un poquito más interesante, que sería pues un pico de diamante, de acuerdo y una mesa de encantamientos que es un poco lo que lo que estaríamos buscando es verdad que, pues eso, no tengo una buena armadura vale, y estaría bien conseguirla para el final del episodio pero es que viendo lo complicado que se me hace encontrar diamantes, porque de verdad he picado una barbaridad y me ha costado una barbaridad encontrar diamantes, no sé que pasa en la 1.17 que los diamantes parecen el triple de raros no lo sé, pero a lo mejor es mi impresión y ya está, pero flipo y bueno, otra preocupación que tengo es la comida que bueno, como veis, pues la puedo volver a conseguir rápido simplemente con los cultivos de la aldea entonces nada, para el siguiente clip probablemente lo que haga sea craftear sea craftear el pico y la mesa de encantamientos así que lo que voy a hacer bueno, la mesa de encantamientos más bien dicho, porque lo que voy a hacer va a ser ir a farmear ahora lo que vendría a ser el tema de la obsidiana vale, así que vamos a coger dos palos por aquí nos vamos a hacer el pico y si me permitís voy a ir a por la obsidiana bueno, pues estaba farmeando cuero para las librerías y me he encontrado una oveja marrón y junto a la oveja marrón una oveja rosa o sea, me acuerdo de encontrar las dos ovejas más difíciles de encontrar no sé cuál es la probabilidad en plan, encontrar una oveja rosa solo vale, pero junto al lado de una oveja marrón no lo sé, no lo sé pero si me permitís voy a... voy a encargarme de esta oveja y me voy a quedar su lana, ¿de acuerdo? esta lana, pues no sé qué vamos a hacer con ella también me voy a quedar la de la lana marrón sí, también no sé qué vamos a hacer con ellas pero de momento las quiero para no sé, para recuerdo o para trofeo o para lo que sea pero... oye, ya lo tenemos ya lo tenemos simplemente quería hacer el clip para que vierais que es de verdad y... y ya está si bajo ahí habrán diamantes a ver vamos a comprobarlo tampoco perdemos nada oro mmm... estalactitas por aquí lo que sí que veo es mucha lava no te caigas nada, lo que os digo los diamantes están súper chungos de encontrar y no sé el por qué, tío no sé el por qué no sé si lo han complicado más o qué pero... es que es imposible encontrar diamantes, tío es imposible lo juro, eh o sea es... es... es muchísimo más complicado que antes y no entiendo el por qué pero bueno el por qué lo han hecho así vaya antes estaba bien además que el diamante tampoco es que sea un... un mineral tan preciado joder es preciado pero... tampoco lo puedes hacer tan raro, tío probablemente esté teniendo mala suerte y ya está pero es que estoy teniendo una mala suerte que es que joder da miedo, tío en fin voy a volver a subir y nos vemos ahora así que sí en cuanto tenga las librerías pues otro clip más me acabo de encontrar una pirámide y voy a explorarla por supuesto que sí vale perfecto y vamos a ver qué hay, ¿no? pim, pim, pim rompemos esto absolutamente todo y... vamos a colocar aquí agua y lo que nos interesaría sería quitar la placa esta evidentemente vale ahora que la tenemos quitada dos diamantes vale vale, vale, vale los huesos y las cuerdas las voy a coger también porque me pueden servir vale me gusta los ojos de araña también me los voy a quedar para cuando tenga que hacer pociones de debilidad perfecto más cuerda bueno, la carne podrida a lo mejor no es tan útil pero bueno dos esmeraldas vale pim, pim y... no han habido más diamantes pero bueno nos hemos llevado dos diamantes nada mal una montura bueno, pues me va a servir porque el primer caballo que pille le voy a meter montura y armadura de diamante y voy a ir voy a poder moverme bastante más rápido lo cual me da muchísima ventaja ahora lo complicado va a ser encontrar un caballo ojo el wandering trader tengo dos esmeraldas ojo el wandering trader ojo bloque de musgo ¿qué es esto? no lo quiero pero lo que vendría a ser el cuero de estos dos me interesa perfecto las cuerdas también me interesan oye, pues he conseguido un montón de cosas que me pueden ser útiles en fin voy a buscar un caballo y espero que para el siguiente clip ya sí que sí tenga los 45 de cuero tío pues otro clip más la verdad me acabo de encontrar esta aldea vale la verdad es que me putea un poco porque ya tiene aldeanos y la verdad es que me jode porque hombre a ver que tenga aldeanos pues está bien pero me molesta el hecho de que mi aldea no tenga aldeanos ¿sabes? en plan no voy a mover estos aldeanos a mi aldea y eso es lo que me molesta pero bueno en fin es el no poder aprovechar estos aldeanos pero como tengo oro suficiente y todos estos recursos necesarios como para poder hacerme las pociones de debilidad y tal no me termina de importar del todo la verdad no me termina de afectar del todo pero aún así pues putea un poco ¿no? cuatro panes mapas desconocidos pero ¿tienen localización y tal? o son simplemente ya vale son simplemente mapas vale he cogido sandías por cierto vale he cogido sandías de la villa lo que he conseguido son sandías y donde están sandías y dos soportes para pociones tampoco he cogido demasiado más porque tampoco es que haya como demasiado recursos otro soporte para pociones vale aún así voy a tener que ir al nether para conseguir blazes porque si no no tengo el combustible del soporte para pociones pero bueno vale pues nada no hay nada más útil vale bueno me queda uno de cuero eso sí que es verdad me queda uno de cuero para poder hacerme lo que vendría a ser las estanterías las 15 estanterías que se requieren así que a ver si con un poco de suerte en este clip me puedo encontrar un caballo me gustaría muchísimo la verdad porque es que si consigo un caballo pues me voy a poder transportar muchísimo más rápido bueno 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 pues ya tengo los 49 de cuero y este caballo tiene pinta de que va a ser jodidamente lento pero bueno voy a pillármelo primero a ver montura y muy lento y este otro a ver lo bueno es que ese tiene mucha vida pero este va a ser de los rápidos ¿verdad? tiene poca vida va a ser de los rápidos me interesa uno que tenga poca vida y que sea rápido porque lo voy a usar para transportarme ¿sabes? no para pelear entonces vale me está causando domarlos bastante normal suelen ser así los que son más más potentes en cuanto a velocidad a ver joder me está causando más de lo normal venga va venga se está haciendo el duro se joder se está haciendo el duro que flipas tío gracias vale vamos a hacer así y a ver no no es un puto misil pero joder mejor que ir andando es así que voy a ir con este caballo y voy a volver a mi base con este caballo tío esto sí que va a ser bastante más cómodo y la verdad agradezco haber encontrado una montura sinceramente lo agradezco bastante así que nada gente nos vemos en mi base y ojo que salta lo suyo a ver no es tan malo no es tan malo así que nada ahora sí que sí gente me voy a la base y en cuanto llegue pues clip de haciendo estanterías y mesa de encantamientos y todo eso chao gente vale gente pues voy a craftearme ya sí que sí la mesita de encantamientos como veis tengo un montón de libros he conseguido muchos más libros porque hay una aldea a unos 400 bloques línea para allá en donde había 9 estanterías y las he roto entonces si me permitís ahora vamos a craftearnos todas las estanterías que podamos 25 estanterías es más que suficiente en verdad solo necesitamos 15 pero bueno y lo que me gustaría sería poder dedicar alguna de estas casitas a mi mesa de encantamientos la verdad sería lo mejor pero no sé si es que hay una casa lo suficientemente grande como para poder hacer eso porque necesitaría una casa más grande de lo normal la verdad es que la mayoría son bastante chiquitas y podría intentar usar esta podría intentar usar esta podría romper por aquí pim pim hacer así vale colocar la mesa de encantamientos la puedo romper así espero no perderla vale y rellenar por aquí esto de estanterías ver qué nivel es de 12 rellenar esto un poquito más de estanterías aquí también puedo poner otra estantería necesitaría poder colocar alguna que otra más la verdad y no sé muy bien dónde lo que sí que puedo hacer es romper esto así colocar aquí dos estanterías más hacer esto así y vale perfecto y esto me gustaría cubrirlo de alguna manera bueno esto ya lo decoraremos en un futuro no pasa nada pero me hubiera gustado poderlo decorar y ahora sí que es nivel 30 perfecto pues ya tenemos esto nivel 30 aquí es donde podríamos encantar perfecto perfecto vale pues ya tenemos para encantar gente ya tenemos para encantar vale pues ahora lo que me gustaría hacer sería el portal al nether de acuerdo entonces para eso necesito un pedernal y hierro porque lo siguiente que vamos a hacer va a ser literalmente ir al nether después de hacerme armadura de hierro por supuesto que sí vale me voy a hacer full iron directamente pim 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 voy a tirar toda esta armadura está muy bien pero me hago full iron voy a renovar también mis herramientas sobre todo lo que vendría a ser el hacha y la espada hacha y espada porque los tengo también bastante tocados las voy a guardar estas dos porque luego sí que las voy a usar para reparar el pico no me importa pues como veis tengo bastantes más entonces tengo todo esto lo que voy a hacer ahora va a ser hacer el portal vale vamos a hacer el portal pim pim vamos a guardar todo esto por aquí portal de hostiana y no sé si voy a entrar ahora directamente o no pero el portal sí que también me gustaría hacerlo en alguna parte como por ejemplo alguna otra casa también podría hacerla en la misma en la de la mesa de encantamientos a ver la puedo poner en el piso de arriba el portal o sería demasiado sería demasiado lo puedo poner no sé en alguna de estas torres en la parte de arriba de alguna de estas torres ¿sabes? por ejemplo esta torre arriba del todo pues eso voy a intentar hacerlo aquí arriba no sé si voy a poder pero a ver subimos no sé si bueno más que no sé si voy a poder no sé si va a quedar bien eso es el el dilema ¿no? voy a romper esto que lo he colocado sin querer y perfecto vale pues a ver un poco justo ¿no? un poco justo si lo rompo y lo pongo aquí incrustado 1, 2, 3 pum lo puedo colocar incrustado perfectamente también te digo que no sé cuánta oxidada se necesita que a lo mejor lo estoy haciendo muy grande pero bueno no tengo suficiente obsidiana ¿verdad? pero bueno puedo hacer así pum 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 puedo luego colocar el chisqueo hipernal perfecto y esto esto ¿eh? 1, 2, 3 pum y no está tampoco tan mal ¿eh? a ver este tipo de cosas evidentemente les falta muchísima decoración y tal pero pero bueno poco a poco poco a poco vale pues ya podríamos ir al nether es lo que voy a hacer próximamente y lo que voy a hacer va a ser ir a buscar una fortaleza me acabo de romper las piernas por culpa de errores de Mojang somos ya día 36 la verdad es que estamos avanzando bastante desde que he encontrado los diamantes evidentemente y estoy bastante contento que susto el caballo y pues nada ahora sí que sí voy a ir al nether ¿vale gente? sin más voy a ir al nether espero no morir lo más probable es que es que muera así que me cago en mi puta madre que susto tío vale con cuidado bueno tridente tridente oye 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 ni tan mal ni tan mal ojo un enderpearl un enderpearl un enderpearl un enderpearl sí señor sí señor pues otra más que conseguimos tres enderpearls ya tenemos poco a poco poco a poco vale pues nada nos vemos en el nether gente bueno pues como veis ya estoy aquí vale ya lo he encontrado la verdad tengo bastante miedo ya tengo una vara de llama como habéis visto pero tengo aún así bastante miedo he conseguido estas botas de caída de pluma 4 que las puedo usar solamente pues para caídas realmente altas vale es decir cuando me vaya a tirar a posta pues me las equipo me tiro y me equipo de nuevo las que ya tenía y eso es un esqueleto full hierro o no no bueno decir que he perdido bastante la práctica en los netherforce así que tampoco espero mucho de mi pero creo que tengo el nivel suficiente como para sobrevivir vaya berruas infernales ya vale de hecho no necesitamos demasiadas blaze rods eso es algo bueno básicamente porque ya tenemos ya tenemos lo que vendría siendo las no sé cómo se llaman tío las pociones esas los estandartes de pociones entonces que puto susto pues suerte que no ha querido golpearme pues suerte que no ha querido golpearme tío no sé por qué no me ha golpeado pero me llega a golpear es que me golpea uno y no estoy muerto pero joder me voy un poco a la mierda la verdad a ver si puedo coger todo esto hay un poco de lag no entiendo el por qué la verdad es que me lo dijo marchis que es un youtuber me preguntó marchis si me sucedían este tipo de problemas y yo le dije que no pero cada vez me sucede más tío y me preocupa más obsidiana lingotes de oro vale pim pim nos cubrimos vale bueno por suerte estamos aquí cubiertos he tenido suerte la verdad vente vente perfecto y nada estoy aquí haciendo un poquito de revisión rápida de lo que hay para que podáis también verlo un poquito vosotros y lo que voy a hacer va a ser farmear pues varas de de blaze a ver cuantas consigo y a ver si no si no la palmo tío pues tras farmear un rato espero no morir ahora por favor vale no buah tras haber farmeado un rato casi muero por subnormal me tendría que haber ido ya no sé no sé cuánta vida tenía porque la estaba tapando con con algo que tengo delante con el móvil que lo tengo delante de la puta vida y no la veía entonces me he tomado la posición de curación no pasa nada ehm 17 varas de llama vale gente entonces lo que quiero ya es volver no quiero no quiero saber nada más del nether la verdad me cago en vuestra puta madre vale vale me cago en vuestra puta madre no voy a morir pero hermano vaya susto tío pues eso lo que quiero es volver como veis se me está complicando bastante la cosa la armadura se me ha tocado me ha quedado bastante tocada tengo 18 varas de llama vale salimos corriendo puedo conseguir una cabeza de wither venga va una la he conseguido ah no vale pues nada he de encontrar el túnel por el cual he venido porque he venido por un túnel pero no sé dónde está así que lo he de encontrar y volver y nos veremos ahí en la base con las varas y tal y vamos a empezar a hacer pociones para regenerar a los aldeanos gente así que nada let's go vale gente día 38 estoy viendo un poquito el oro que tengo y la verdad es que me lleva una decepción bastante grande pensaba que tenía más vamos a comprobar si aquí debajo hay más bueno vale 44 no sé para cuántas manzanas nos da esto pero oye este oro extra que nos llevamos entonces que voy a hacer con este oro voy a hacerme manzanas de oro por supuesto que sí y aprovechando que he cogido 22 varas de llama al final pues porque volviendo pues me he cargado unos cuantos blaze pues voy a poder aprovechar y me voy a poder hacer lo que vendrían a ser las pociones de debilidad de una porque además hemos conseguido si no recuerdo mal ojos de araña efectivamente hemos conseguido ojos de araña y pues eso nos permite directamente poder hacernos las pociones que por cierto la mesa de pociones la voy a poner aquí y una vez hayamos empezado a hacer todas las pociones lo que me gustaría también sería empezar ya a hacer las cosas ya más importantes como reparar toda la villa que al fin y al cabo es lo que era mi es mi objetivo de hecho para este episodio de 0 a 100 ya sabéis que si queréis más pues simplemente apoyarlo mucho y haré una segunda parte pero para este episodio pues quería reformar toda la villa y tal entonces de momento primero me voy a craftear todas las manzanas de oro que pueda que son 5 es decir que como mucho vamos a poder reformar 5 aldeanos no sé siquiera si hay tantos aldeanos zombies por aquí cerca pero bueno por otra parte también voy a requerir de caña de azúcar que no sé si me sobra o simplemente no tengo o no tengo nada de caña de azúcar pues voy a coger una una solamente voy a coger dos voy a coger dos y luego necesito más pues bueno entonces voy a coger dos y luego por otra parte necesitaría setas ¿verdad? para poder hacerme vale sí efectivamente necesito setas pero aprovechando que estoy haciendo este clip me voy a hacer un pequeño cultivo por aquí de verrugas infernales aprovechando que la casa es esta pues voy a hacer el cultivo pues probablemente cerca de la casa ¿no? porque si no pues la casa no va a estar tematizada o no como a mí me gustaría entonces le voy a hacer esto un poquito por así ¿vale? me gustaría rodearla a este lo voy a matar sin menos toque ahí hay dos endermans vamos a ir a por ellos si es que no se despaunean espero que no me gustaría rodear la casa entera la verdad no sé si me llega espero que sí pero me gustaría rodear la casa entera pum 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 y eh 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 vale vamos a hacer así vamos a hacer esto por aquí pum 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 rellenamos todo esto de verrugas y perfecto perfecto ya está decorada tal y como quería puedo colocar algo alguna más por aquí aunque nada le quita el toque le quita el toque y voy a ir a por los dos endermans no sé si todavía están parece que uno ya ha desaparecido una lástima pero ese segundo voy a ir a por ti vale no me golpees me ha golpeado no pasa nada porque ahora voy full iron por lo que tampoco me puedo hacer demasiado dentro de lo de lo posible ups y venga que te he de meter un par de críticos más una endermans y eso que nos llevamos gente pues nada vamos a seguir voy a ir a buscar champiñones y voy a hacer las pociones gente vale pues gente ya he curado a todos los aldeanos de hecho me he gastado todas las manzanas de oro y y eran justo cinco aldeanos lo cual estoy bastante contento y pues como estamos viendo nos dan un poquito los tradeos que les da la gana así que lo que voy a ir haciendo va a ser uno ir quitando absolutamente todas las camas que hayan porque esto me va a poder me va a hacer dificultar básicamente el el poder interactuar con los aldeanos y tal y también claro mesas de trabajo como la mesa de pociones pues también las voy a tener que quitar desgraciadamente pero bueno luego lo lo volveré a colocar si eso entonces básicamente lo que quiero hacer ahora es hacer una granjita de aldeanos es decir colocar a todos los aldeanos juntos y poder hacer ahí una granja de aldeanos y pues para eso voy a coger los aldeanos que tengo ahora y los voy a alejar de esta villa vale los voy a alejar todo lo que pueda me gustaría alejarlos pues lo suficiente como para que los aldeanos no no me molesten básicamente y la acabo de liar un poquito un poquito nada más pero bueno se soluciona fácil rompiendo esto perfecto dejamos la cama y nos vamos otra vez entonces eso voy a hacer vale voy a alejar a todos los aldeanos en un punto vamos a hacer la granja voy a romper todos los ítems que puedan hacer que los aldeanos interactúen con este tipo de cosas y y ya está nos vemos en cuanto tenga la zona de la granja por así decirlo hecha vale gente pues gente quería enseñaros una cosa y es que estaba avanzando bastante con los aldeanos que los tengo ahí vale en ese cubito de roca que hay ahí y los estoy farmeando ahí y básicamente lo que hago es transportarlos con el barco que ahora no estoy llevando a ninguno y me los estoy llevando aquí y quiero que veáis un poquito como estoy haciendo las cosas vale los estoy guardando todos así y como veis los guardo pues en una tela de araña para que no puedan salir absolutamente nunca los pueda tener apresionados toda su vida y básicamente los pongo aquí con su cama y su mesa de trabajo y como veis ya tengo un clérigo tengo aquí un campesino vale un granjero como le queráis llamar y finalmente tengo a este vale que es un librero que me intercambia saqueo 3 vale también me interesa este intercambio el intercambio de la linterna porque me gustaría poder iluminar estas casas por dentro vale pues si no se les van a spawnear mobs pero bueno ya llevo 3 aldeanos simplemente quería deciros eso y mi intención sería llenar toda la aldea de aldeanos vale todas las casas perdón con un aldeano incluidas estas ¿por qué? porque es tan fácil como literalmente hacer así pim y pim y coloco aquí el aldeano y ya está y ya tengo para otro aldeano ¿me entendéis? entonces me he dado cuenta también que cuando estaba con los aldeanos pues que aquí se han quedado dos aldeanos zombies que no me había dado cuenta así que me sabe mal pero bueno los voy a tener que matar luego pero bueno este es el procedimiento que estoy llevando esto es lo que lo que estoy avanzando realmente el tener un aldeano en cada casa es tenerlo por tenerlo vale no sé si voy a necesitar tantos pero bueno por tenerlo por tenerlo entonces nada voy a ir avanzando y en cuanto vaya avanzando pues os iré contando a ver que como voy y tal evidentemente también estoy reformando las casas a medida que voy voy a ir llevando a los aldeanos por ejemplo los cactus de aquí pues no se plantan ¿no? pero por ejemplo estas modificaciones aquí evidentemente faltan muchos cambios y muchas mejoras en las casas estas casas por ejemplo no existen no las he creado yo ¿vale? o sea he creado esta estructura la casa en sí pues ya estaba hecha pero bueno para que no tenéis he modificado la estructura que había inicialmente y pues nada estoy haciendo eso así que voy a seguir transportando aldeanos y sin más sin más nos vemos en probablemente dentro del día 70 o algo así más o menos en el día 70 probablemente así que nos vemos gente bueno pues gente es el día 88 la verdad he estado transportando los aldeanos de la cajita esa de color gris que os he enseñado antes y he transportado todos los aldeanos que necesitaba vale esta es la verdad voy a coger esta caña de azúcar antes si me permitís entonces lo que he hecho al final no ha sido rellenar absolutamente todas las casas porque quería unas cuantas para mí para poder tener herramientas y tal como veis es día 88 o sea se me ha tirado el tiempo encima de una manera exagerada y es que he tenido muchísimos problemas que me han salido muchísimos aldeanos verdes que ya sabéis que no pueden tener ningún tipo de crafteo me han salido luego se me ha liado con el conseguir el tema encantamientos y bueno y el aldeano que yo quería entonces básicamente quería enseñaros esto vale por aquí el primero que es un clérigo luego el segundo que es un campesino un granjero el tercero que es nada más ni nada menos que un bibliotecario con saqueo 3 no pretendo maxearlos ni nada pero bueno al menos los tengo otro con cajillo de pluma 4 y derribar 2 derribar 2 lo va a usar vamos tu primera coja luego por aquí otro con afilado 5 la verdad no está nada mal y tengo por aquí uno que ha despauneado ah no no está aquí vale uno con fortuna 3 vale no sé cómo se ha salido pero vale uno con fortuna 3 luego uno con toque sedoso otro con espinas 3 y finalmente otro que se ha escapado no y finalmente uno con protección 4 y ahora sí que sí finalmente este de aquí que tiene nada más ni nada menos es que reparación por 10 esmeraldas me ha salido reparación varias veces unas 3 o 4 veces pero no he cogido no he cogido reparación hasta que me ha salido por 10 esmeraldas porque realmente es lo que yo quería y ahora lo que voy a hacer va a ser reparar toda la aldea vale es decir quitar todas las telas de araña y recubrirlas con arena que que bueno es lo que es lo que me interesaría hacer ahora mismo no entonces voy a guardar todo esto y lo primero que voy a hacer va a ser ahora que estoy grabando va a ser hacer así pim 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 y pim y voy a rellenar con escotillas lo que vendría a ser la torre esta porque no quiero que se me escape el puto aldeano así que voy a hacer así pim pum otra vez pum vale vamos a subir por aquí subimos 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 y vamos a colocar aquí una trampilla para evitar que el aldeano pues pues se escape vale es que no quiero que se me escape básicamente vale pues ya está perfecto pues ahora sí que sí voy a restaurar un poquito toda la aldea a ver qué tal pues nada gente ya estaría han pasado dos días y ya he reparado perdón absolutamente toda la aldea lo cual como estáis viendo son prácticamente dos stacks y medio de telas de araña y más las que no he debido recoger y la verdad es que ha sido un trabajo bastante largo he estado aquí unos 20 minutos 30 minutos reparando la aldea y está toda reparada por fin vale así que ya la tenemos como nueva la verdad es que ahora mismo no sé muy bien qué hacer sinceramente lo realmente guay sería poder llegar a conseguir full diamond pero como sé que no vamos a llegar a conseguir full diamond porque los diamantes son extremadamente difíciles de conseguir y solo tengo 14 pues me va a permitir el lujo de craftearme herramientas vale herramientas y mi objetivo sería intentar encantarlas vale como veis tengo caña de azúcar bla bla no sé si tengo más no tengo más caña de azúcar o papel o alguna cosa de estas no tiene mucha pinta no pero tengo todos estos huesos que me los voy a gastar para conseguir más esmeraldas que tengo por aquí 12 bueno no está mal vale pues vamos a intentar conseguir lo máximo posible y lo que voy a hacer ahora pues eso va a ser craftearme alguna que otra herramienta hay que pensar bien porque si a mi me sobran 6 diamantes puedo dedicar 1, 2 1, 2, 3 al hacha vale podía hacerme un hacha de diamante bueno no está mal puedo hacerme un hacha de diamante puedo hacerme luego una espada puedo hacerme luego una pechera y una pada si quiero bueno está bien tengo todo el set de herramientas no sé si por aquí los tridentes con canalización hubieran sido la polla no tengo palos vale pues me los saco yo de aquí como veis tengo el inventario lleno de mierda ahora mismo la voy a guardar pum pum y esto evidentemente diréis pues para que te crafteas todas estas herramientas y ya se termina el reto bueno pues por si hago una segunda parte que probablemente la hagas y si esta tiene mucho apoyo que espero que si pues pues haré una segunda parte tío y ya está vale tengo todas estas herramientas estas ya las puedo tirar pum pum no se que he tirado esto no pum pum vale pues tenemos todo esto perfecto y hacemos así chin vale pues nada ahora conseguir papel conseguir esmeraldas encantar esto un poquito me gustaría también poder encantar con el abis la folie y con la mesa de encantamientos que pusimos por ahí vale en esa casa de ahí a ver que a ver si me puedo encantar algo interesante la pechera de diamante que por cierto me la debería a ver que me das produciendo otro proyectil es nada no me interesa pues nada fuera a ver afilado 4 bueno tengo afilado 5 ahora ahí fortuna 3 ojo fortuna 3 ojo irrompible 3 a ver me interesa fortuna 3 bueno perfecto me ha salido un pico brutal solo tengo que meterle mending a este pico vale pues nada voy a continuar voy a conseguir encantamientos y tal voy a tener que craftearme un yunque me lo voy a craftear vale pues como he dicho antes me voy a craftear un yunque vale ya lo tengo lo voy a colocar y nada ahora esto es para añadir los libros y tal no me puedo hacer un segundo espero que así que espero que me dure y pues voy a usar todo el polvo de hueso este para conseguir todo el papel que pueda y bueno tampoco me va a dar para demasiado realmente el papel que tenga aquí tengo más huesos bueno ojo eh ojo eh cuidado cuidado conmigo nada pues voy a darle aquí al papel a ver cuánto me cuánto me sale y y luego vamos a ir a a intercambiar todos juntos vale bueno pues soy nivel 30 podría comprar algunos libros y tal de hecho no sé si quieres si tengo cuero la verdad para los libros tengo aquí uno pero tengo cuero en sí o bueno creo que no eh no y no bueno tengo un libro vale tampoco voy a poder hacer mucho eso es lo que quería deciros no voy a poder hacer mucho con el tema libros pero bueno voy a intentar encantar mi espada con saqueo 3 pues puede ser rentable porque es una de las cosas que iba a coger saqueo 3 pues nada de una saqueo 3 y a porrar 5 bueno no está mal para cazar withers a lo mejor y tema libro y tal a ver me gustaría poder encantar directamente todas las herramientas irrompible 3 pues eso me gustaría poder encantar primero todas las herramientas así que si me permitís voy a ir rompiendo aquí librerías vale nivel 30 todavía nivel 28 bajamos una más y irrompible 3 por ejemplo o irrompible 3 bueno pues irrompible 3 toques de 2 soy eficiencia 3 vale 24 soy 24 fortuna 2 está bien eficiencia 3 vale bueno esto lo restauraré ahora entonces voy a comer y no sé qué encantamiento puedo coger por 36 esmeraldas probablemente lo mejor sea guardármelas lo malo es que no sé muy bien qué hacer la verdad no sé muy bien qué hacer para terminar el episodio caída de pluma oh había caída de pluma 4 por aquí a lo mejor lo suyo sería intentar conseguir diamantes caída de pluma 4 creo que lo suyo es intentar conseguir los últimos diamantes aprovechando que tengo un pico con fortuna 3 creo que me va a ser mucho más simple conseguir los diamantes yo creo que voy a hacer eso tengo 9 días todavía podría terminar el hardcore por todo lo alto bueno estos episodios del hardcore por todo lo alto si me lo propongo eso sí he de empezar a meterle caña ya así que nada voy a darle voy a darle no tengo mucha comida eso me preocupa no sé si puedo conseguir más espero que sí espero tener más a mí me suena que sí que tengo más si no tenemos un problema oh un stack de pan bueno vale bueno me tendría que conformar con esto pues nada vamos a por a por los últimos diamantes que me quedan que tampoco son demasiados tampoco son demasiados así que nada desearme suerte gente bueno pues ha pasado un buen rato día 93 han pasado ya unos cuantos días he estado picando bastante como estamos viendo y ya tengo 31 diamantes y es que el pico de fortuna 3 realmente se nota una barbaridad no sé si habré picado 11 o 12 diamantes si me han salido estos 31 lo cual agradezco Mojang primera vez que me ayudas en todo el hardcore porque literalmente todo lo demás han sido complicaciones que bueno la gran mayoría ni las habréis visto pero madre mía madre mía la de líos que han habido en fin tengo un montón de recursos lo cual es una muy buena noticia no tengo mucha experiencia lo cual pues bueno no voy a poder encantar mi armadura pero vamos a hacer así y a lo mejor pues voy a intentar encantar mi armadura con objetos pochos no no sé si tenía los libros si tengo la madera aquí vamos a restaurar las librerías de antes vale necesito un poquito más y vamos a restaurar las librerías de antes que hemos roto ya que estamos y la verdad es que no sé muy bien ya que hacer porque ahora simplemente voy a encantar ah un pico con toque sedoso quiero un pico con toque sedoso y el del chest vale me falta obsidiana vale 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 me gusta la idea me gusta la idea un pico con toque sedoso y el del chest a ver necesito palos pum 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 vale necesito palos vamos a tirar esto por aquí vamos a quemar esto vale vamos a encantar la armadura con el primer encantamiento pocho que nos toque voy a ir sin armadura porque no vale venga armadura pocha la tengo protección 1 para acá que más tampoco me importa demasiado protección 1 para acá irrompible 1 para acá caída de pluma 4 go that's a lot man si te lo bajo buah bueno tenemos ya el encantamiento por ahí así que protección 1 no me importa simplemente para tenerla encantada y así poder tener la miradura y que quede bien sabes en plan no es por nada más entonces si vamos a ir a por el toque sedoso vale entonces lo que voy a hacer va a ser simplemente ir a por el teco sedoso sabes en plan estético el teco sedoso lo voy a sacar con el libro que tengo una aldeana que me lo da y así voy a poder tener el ender chest así que primero voy a ir a por la obsidiana y luego vamos a craftear el ender chest y vamos a ir a por el teco sedoso este gato nos tiramos con el hola así que nada gente nos vemos muy bien pues ya tengo la obsidiana y tal así que me voy a craftear el cofre del ender y lo que voy a ir va a ser ir directamente por el toque sedoso la verdad el toque sedoso este únicamente lo quiero pues para lo que vendría a ser que hay de pluma cuatro esto no es para lo que vendría a ser picar el ender chest vale realmente no lo quiero para absolutamente nada más no tengo ni idea de donde está el toque sedoso así que voy a tardar un poquito en encontrarlo fortuna tres no vaya voy a bajar el volumen vale perfecto toque sedoso por aquí espinas tres bueno está bien pero no en verdad si siguiésemos este minecraft hardcore la verdad es que terminaríamos exageradamente chetados no os voy a mentir toque sedoso diez es un vero voy a coger el caída de pluma cuatro también para las botas de diamante como veis había un protección cuatro por eso he dicho antes que no me preocupaba caída de pluma necesito necesito cuero tío necesito alguien que me dé cuero alguno algún animal por aquí cercano que me quiera dar cuero por favor no veo ninguno pollos pollos ovejas como se nota que he matado a todos los animales que dan cuero eh tío pues voy a ir a por el segundo libro espérate un momento gente vale pues ya estaría así que voy a hacer botas con caída de pluma cuatro perfecto ya me puedo tirar desde donde me dé la gana y el pico de diamante este con toque sedoso que primero a lo mejor sería mejor encantarlo no realmente así que voy a hacer eso voy a encantarlo somos día noventa y cuatro ya se está poniendo el sol así que vamos a ir a dormir y va a ser el día noventa y cinco y realmente ya no sé muy bien qué hacer la verdad sé que llevo diciendo esto desde el inicio y rompible 3 está bien rompible 3 está bien sé que llevo diciendo esto un rato pero es que de verdad no tengo ni idea de qué es lo que puedo hacer si no sé si lo suyo sería seguir maxeando mi armadura y tal claro yo lo que quiero es que el episodio termine siendo lo más épico posible ya hemos reparado toda la aldea lo cual está bastante épico tenemos full diamante lo cual está bastante épico tenemos un caballo chetado lo cual está bastante épico también tenemos una granja de aldeanos tenemos cultivos tenemos una mina ¿sabes? en plan tenemos un montón de cosas y la verdad no sé qué más puedo hacer para mejorar este episodio la verdad día noventa y cuatro vamos a ir a dormir y se va a convertir en el día noventa y cinco y a lo mejor podría intentar conseguir full protección cuatro no sé cuántas esmeraldas es eso pero tiene pinta de que son bastantes a ver full protección cuatro toque sedoso o sea probablemente lo que vaya a hacer espinas tres veintiocho esmeraldas tío protección cuatro catorce guapos probablemente lo voy a intentar conseguir ¿qué es lo que voy a hacer ahora? voy a ir al nether y voy a ir a picar los bloques de que son así también me gustaría conseguir mending en todas las herramientas lo que voy a hacer va a ser ir al nether y picar los bloques estos los bloques de hueso ¿vale? no sé si me va a dar tiempo porque estamos en el día 95 todavía me quedan si rasco mucho me quedan 100 minutos lo cual pues bueno está bien entonces gente pues estaba farmeando bloques de hueso en el nether y he encontrado prácticamente un un esqueleto full iron evidentemente no me lo voy a quedar porque no no me interesa pero básicamente os lo quería decir ojo que a lo mejor a lo mejor la armadura sí que me la quedo fíjate tú a lo mejor sí que me la quedo de como yo qué sé no sé como como se dice como premio como sí como no sé como recuerdo ¿no? me he encontrado este bastión la verdad podría entrar y buscar si hay netherite pero lo hago puedo intentarlo ¿eh? puedo intentarlo tengo bastantes bloques de hueso puedo intentarlo aunque lo dudo la verdad evidentemente pues no voy a poner tampoco todo todo el proceso de buscando las netherites porque no me interesa ahora mismo lo puedo intentar aunque si sale mal la jugada habremos perdido mucho tiempo eso sí eso sí que hay que saberlo pero bueno lo voy a intentar lo voy a intentar voy suficientemente estetado como para moverme por este tipo de ámbitos es verdad que si me caigo en la lava pues voy a morir instantáneamente pero estos bichos como veis los fundo literalmente y la verdad que no sé dónde están los cofres por aquí debajo no tiene mucha pinta ¿no? ok como pues nos vemos en cuanto encuentre algún que otro cofre que joder no tiene mucha pinta esto baja demasiado ¿no? no tiene mucha pinta voy a ver si me encuentro algún cofre a ver sé que no es el mejor momento para ponerme a grabar este tipo de cosas pero aquí hay un cofre con netherites lo cual lo voy a coger y ancient debris quiero los restos ancient debris vale luego por otra parte está este spawner que lo voy a romper porque pues bueno para que esté aquí dando por culo lo rompo y luego por otra parte vale no he perdido mis skills todavía voy a dejar el volumen bloques vale patrón ¿de qué? hostia me mata patrón vale salgo de aquí no me importa el patrón no nos importa el patrón hay otro spawner ahí what the fuck man los bloques de oro me podrían interesar pero es que no los puedo coger ¿sabes? en plan literalmente no puedo coger los estallos de mi mobs entonces a no ser que despaune todos los mobs esos bloques de oro me voy a tener que despedir de ellos ¿sabes? es que míralos es que míralos si es que me saltan esto vale vale bueno es jugársela mucho no sé qué bloque tendría que tirar el bloque de roca negra probablemente vale voy a intentar coger los bloques del centro se me ha roto el escudo como estáis viendo en el centro hay mucho mobs a ver he roto el spawner en teoría no deberían spawner más magma cubes o sea no sé si había otro spawner no me he fijado demasiado vale a ver me tiro por esto este me persigue a este me lo cargo primero vale a esto a los pequeñitos también me los he de cargar porque bueno me lo quitan demasiada vida pero quitan vida vale estoy en el centro ya tengo absolutamente todos los ítems vale no lo he cogido porque no tengo espacio ¿no? pum pum no tengo bloques ahora así que cuidado bueno si tengo que huir uso los bloques de oro ¿cuánto oro es esto? me cago en la puta pues con esto voy a tener una de manzanas de oro chaval que madre mía me voy a cansar de ellas tío ¿quién me está golpeando? este grande hostia había que tenía que haber una grande ¿verdad? tenía que haberlo bueno están divididos por lo que parece hay pequeños por aquí se está complicando más de lo que quería me cago en la puta vale hemos salido pues ya está ya tengo uno de netherite ya está me voy a pirar de aquí porque no tengo escudo tengo un montonazo de oro lo que quería eran huesos así que me voy a pirar porque otro hueso este es el de antes ¿no? porque ya no ya no hay huesos ¿vale? jate he de salir de aquí necesito bloques uno dos pum 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 otro más vale pues nada voy a salir de aquí gente os lo prometo es que vale dudo que hayan más cofres he estado mirando toda la zona y no no tenía mucha pinta así que nada voy a huir ¿vale? me voy a pirar ya vale pues gente lo he estado pensando y al final lo que voy a hacer va a ser cogerme mending ¿vale? porque tengo solamente 41 esmeraldas bueno solamente y para full protección 4 necesito 56 no me jodas a ver no me jodas tío a tomar por culo pues no sé si tengo pociones de debilidad lo que no tengo son manzanas ¿verdad? lo que no tengo son manzanas pociones de debilidad tengo a ver wow se me acaba de liar muchísimo pociones de debilidad tengo debería tener no tengo tengo dos ¿me puedo hacer dos manzanas de oro infectar a al aldeano que me da protección 4 conseguirlo todo más barato y conseguir mending y protección 4 lo puedo intentar lo puedo intentar ojo que lo puedo intentar y es lo que voy a intentar hacer voy a contagiar al otro también vale pues voy a arrastrar un aldeano hasta el de protección 4 que no sé quién es el de protección 4 no sé en dónde está pero le voy a arrastrar un aldeano dicho un un zombie ¿eres tú el de protección 4? no es este otro efectivamente no es este otro ¿no? es este otro cuidado con el creeper con el creeper que te viste vale cuidado me cago en dios tío vale gente gente os cuento el rollo día 98 he dezombificado estos dos dos tres cuatro vale cuatro protecciones cuatro ¿no? vale tengo cuatro protecciones cuatro y también he dezombificado este otro que en teoría reparación reparación a una esmeralda vale pues tengo estos dos zombificados no sabía que se podía zombificar a una esmeralda voy a tener que reparar todo esto porque me han explotado uno y dos creepers ¿vale? voy a usar ahora todas las protecciones cuatro no sé si voy a tener experiencia suficiente para el mending tengo que hacer un montón de cosas lo sé tengo que volver a reponer los árboles hermano ¿qué pasa tío? solo estas cosas me pasan listo de asco de tierra oscura a ver pum pum protección cuatro pum pum protección cuatro pum pum protección cuatro y el último protección cuatro vale me he equipado toda la armadura vale no me va a dar para el mending ya os lo digo no voy a tener suficiente para el mending tío voy a tener a no ser que consiga huesos guau tengo que hacer muchas cosas yo tengo muy poco tiempo me quedan dos días son 40 minutos a ver hay que concentrarse ¿vale? replantamos los árboles que hemos quitado que han sido pocos vale esto ya lo tenemos hecho ahora lo que necesitamos es tengo un montón de oro el oro no lo necesito para nada lo que necesitamos ahora es huesos a lo mejor conseguir experiencia también es una opción bastante interesante ¿vale? vamos a dejar todo esto por aquí realmente puedo conseguir la experiencia a través de las esmeraldas segunda otra opción que necesito también es reparar las casas pum 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 de acuerdo vamos a romper tengo una ansiedad ahora mismo me quedan 40 minutos y tengo más prisa que en toda la serie tío vale bueno nueve esmeraldas más vale vamos a ir a por los aldeanos que están zombificados y vamos a ver si me ofrecen lámparas porque me gustaría iluminar todas las casas por dentro todas las casas de los aldeanos por supuesto bueno gente como veis he iluminado todas las casas y he reparado estas dos casas he iluminado todas las casas en donde hay un aldeano dentro y lo cual me gusta bastante porque parece ya que está bastante más habitado evidentemente me ha quedado pues toda esa parte que está más oscura que es en donde todavía no hay nada pero bueno en un futuro supongo que sí que lo habrá el creeper este no me explotes los cofres entonces quería terminar usando este este casco vale con reparación y consiguiendo mi armadura full reparación y protección 4 lo cual de verdad no me esperaba llegar a conseguir la verdad es que hemos sido jodidamente rápidos y ágiles y la verdad es que me sobran 21 esmeraldas no sé si las puedo usar para algo o no y me sobran un día de hecho porque ahora me voy a ir a dormir voy a hacer así no puedo hay monso cerca bueno aquí sí que puedo ¿no? me voy a ir a dormir y vais a ver que va a ser el día 99 en teoría día 99 por lo cual me queda un día y no sé muy bien lo que hacer con este día la verdad no os voy a mentir porque ya la verdad estoy hiper cansado ya estos retos siempre terminan igual cansadísimo ya está los cojones de todo por favor por favor dime que estormenta y puedo dormir instantáneamente y hacer que pase el día ¿puedo? oh hubiera sido maravilloso hubiera sido maravilloso bueno pues es simplemente lluvia ¿no? a ver podría haber intentado encantar lo que vendría siendo los los tridentes pero bueno es que me parece una pérdida de tiempo ya solo queda un día lo que vale son 10 minutos así que bueno pues probablemente me los quede afk entonces simplemente quería revisar un poco lo que hemos hecho que ha sido la mina esta gigante que bueno no la habéis visto demasiado así que os la voy a enseñar que si está así de grande tiene los túneles como veis bastante largos ¿vale? esta es mi mina evidentemente pues tampoco tiene un exceso de decoración de nada por el estilo luego también tendríamos ahora que a ver si puedo salir luego aparte de esta mina también tendríamos al final del todo hay una caja no sé si tengo el barco no pues voy a ir que voy a tener que ir corriendo una caja de roca en donde tengo los aldeanos encerrados ¿vale? y aquí es donde reproducí a los aldeanos esto no sé si os lo he llegado a enseñar en algún clip creo que no tampoco hay mucho que ver ¿no? pero básicamente tengo los aldeanos aquí encerrados en la caja esta de roca y las camas estas y básicamente pues les tiro comida y se reproducen y me dan más aldeanos y así es como he conseguido básicamente todos los aldeanos los conseguí ahí y los transportaba con el barco a través de este río ¿vale? que he tenido la suerte de estar al lado de un río y básicamente pues estando al lado del río llevaba los aldeanos aquí y es como los conseguía ¿vale? entonces voy a comer aquí guardaba los ítems aquí tenía mi plantación de cultivos y como veis he hecho esto para poder gastar todo el polvo de boso que tenía lo cual me ha ido muy bien porque he conseguido un montón de esmeraldas y luego pues básicamente he ido consiguiendo aldeanos como podría ser el clérigo he ido consiguiendo el campesino unos cuantos libreros toque sedoso caída de pluma 4 protección 4 este tenía fortuna ¿no? o afilado 5 ¿vale? fortuna 3 uno con fortuna 3 he conseguido y bueno pues un poco lo que estaba diciendo ¿no? que se me ha cortado pues nada tengo todos estos aldeanos y tal la verdad estoy muy contento con ellos he reparado absolutamente toda la aldea tengo el portal del nether en el nether tengo un nether fort no sé he conseguido un montón de cosas la verdad creo que este hardcore puede llegar a ser algo bastante interesante ¿vale? siempre y cuando pues apoyéis este tipo de vídeos de 0 a 100 días a lo mejor hago un segundo capítulo de 100 a 200 días quien sabe así que nada quería despedir el vídeo simplemente colocando esta cama yéndome a dormir y viendo como llegamos al día número 100 y ahí está así que hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado dejad un buen me gusta suscribiros nos vemos hasta la próxima gente chao hasta la próxima gente chao